Bueno parceros, muy buenos días, como amanece el día de hoy, Dios me los bendiga grandemente a cada uno de ustedes, a sus familias y bueno, bienvenidos a este nuevo y corto video en el que quiero vivir, bueno, contar una experiencia muy personal, muy mía y es el día que me accidenté A la hora vamos pasando por el poblado de Villapinzón, el departamento de Boyacá, un municipio en el que hace más o menos mes y quince días casi, sí, mes y quince días me accidenté con Macarena, una experiencia muy dura para mí señores, me dio muy duro pero bueno, volvemos al sitio del accidente después de mes y quince días voy a parar, voy a ver el entorno, quiero ver, quiero ir a ver dónde quedó el carro, dónde quedé yo y nada parceros, quiero que me acompañen en esta experiencia, en esta experiencia dura y vamos a ver qué pasó parceros nada parcerito, la rebuena, Dios me los bendiga, quédense mucho y espero les guste el video, la rebuena bueno parceros, aquí para contar, esta fue la bomba donde trajeron la Macarena con la grúa ya después de del accidente estaba toda acabadita, toda acabadita mi niña hoy gracias a Dios, gracias bendito Dios, Dios mío la tenemos aquí de vuelta con nosotros, estamos otra vez de vuelta juntos y aquí estamos y seguimos en pie de lucha para seguir dando horas señores bueno nos aproximamos al sitio donde fue el accidente no les niego que tengo muchos nervios también mucha intriga de ver todo como quedó entonces siento a medida que me voy acercando siento como un cosquilleo en el estómago bueno señores aquí ya acercándonos al sitio y llegamos al sitio señores no les digo que me da como miedo como intriga aquí en este mismo sitio falleció un compañero lastimosamente 15 días después de mi accidente falleció lastimosamente ya les muestro en el mismo sitio donde hizo un accidente falleció un compañero que también se volcó un compañero se volcó con un viaje de chatarra donde lastimosamente pierde la vida bueno muchachos aquí vimos la aquí vimos el retorno yo quiero vivir la experiencia completa y para eso vamos a a bajar juntos por donde fue el accidente entonces veamos que no venga nada para poder salir ya hijos de señores no les vi porque el retorno era muy angosto bueno parceros esa noche yo iba bajando por acá a eso de la medianoche estaba muy nublado muy demasiado nublado yo venía bajando y resulta que bueno yo venía con paqueteo ya muchos de ustedes saben que yo estaba en la operación del paqueteo pues por eso venía a eso de la medianoche por este lado que iba rumbo a Bucaramanga señores bueno esto recuerdo que lo pasé y bueno esto es un alto señores y aquí señores vamos llegando al sitio aquí más o menos 15 días después de que yo me accidenté aquí donde yo me accidenté señores miren bueno ya arreglaron aquí más o menos 15 días antes señor eh 15 días después perdónenme falleció un compañerito también una tractomula cargada con chatarra señores bueno entonces bueno vamos a a ver el sitio volví al sitio ya arreglaron las barandillas bueno los vamos a salirse uno de la vía y bueno generamos los vidrios bien y bueno aquí en la alcantarilla a donde cayó aquí había pues un bloque, un murito aquí fue donde cayó mi llanta delantera a lo que yo venía bajando con la neblina señores ¿qué pasó? venía un carro por detrás, me encandelillo yo me distraje volteándolo a ver y en eso que volto a ver y pues como la neblina estaba tan cerrada había una vaca aquí parada a lo que mi reacción es pegar el cabrillazo para afuera, yo iba sobre este carril entonces a lo que yo pego el cabrillazo señores yo venía por este carril pues el carro trim y de una vez pues con tan mala suerte de que aquí la rueda me lleva acá y cayó en esta alcantarilla con el impulso que yo iba pues esta llantica se estalló y lo que sí yo fue que como que la pared llegó y agarró esto y lo arrancó, arrancó el eje delantero bueno ahora el compañerito que les digo falleció en este lugar, miren en este lugar ahí falleció un compañerito que lastimosamente pues se volcó con un viaje de chatarra pues dio el control no sé la verdad que le pasaría pero fue justamente aquí en este mismo lugar donde yo me accidenté bueno señores aquí volvemos bueno aquí apenas yo yo llego aquí al lugar yo pierdo el control del vehículo pues no puedo maniobrarlo traté de maniobrarlo pero pues sin eje delantero no tenía dirección entonces aquí nos fuimos por este voladero vamos a ver si encontramos algo o qué bueno señores aquí donde caímos miren donde casi nos matamos bendito Dios nos cubrió con su manto no nos dejó que nos pasara nada solo golpes miren copitas quedaron de la de la llanta esta es una parte del conjunto del guarda el guardapolvo miren copitas miren la verdad no sé por qué habrá tanta basura por este lado y bueno señores miren aquí donde voy a dar aquí con Macarena vamos a bajar hasta abajo aquí güey aquí el cabezote que es aquí inclinado a la derecha señores el trailer que va aquí a lo largo así como pueden ver un abismo aquí es lo que me trancaron fueron todos estos palos si no el carro Macarena hubiera dado acá el bote y hubiera quedado patas arriba allá abajo allá está la rueda que estalló miren aquí hay otra parte del guardapolvo miren del conjunto mirenla con el caucho les cuento parceros que volver a este sitio no se causa muchas sensaciones en mí una experiencia muy dura señores de la cual salieron muchos sentimientos a flote muchas cosas que yo no pensaba cambiaron en mí bueno demasiadas muchas personas me ayudaron me apoyaron y muchísimas gracias a esas personas que estuvieron ahí pendientes que se preocuparon por mí de una u otra forma que me dieron su apoyo y me siguen dando su cariño a pesar de las caídas y los tropiezos que nos da la vida miren pero pues son cosas son tropiezos son obstáculos que nos pone la vida y Diosito para volvernos más fuertes aún hay que superarlo después de todo eso se trata la vida hay que superar las cosas este hay que superar esto no les miedo que caí en depresión esos días nunca me había pasado algo así esa es la primera vez que me pasa algo así pero bueno la vida se trata de eso de cometer los errores superarlos y no volverlos a cometer señores también a las personas que hubo muchas personas que se alegraron les dio gusto que me pasara esto a esas personas pues la verdad no tengo nada que reprocharles lo mismo les digo lo mismo les digo que las personas que me apoyaron y es que Dios me los bendiga que Dios quiera y algún día les permita sacar ese odio esa envidia que tienen contra mí no sé por qué será que pues me tienen ese odio ese rencor no creo que haya hecho nada malo porque pues no me conocen pero pues ojalá algún día se den pues se permitan conocerme para ver si algún día les cambio ese pensamiento les voy a contar una anécdota yo con Guadalupe con Guadalupe al principio antes de conocernos nos caíamos muy mal mutuamente nos caíamos muy mal sin conocernos y parce un día nos conocimos y mire terminamos siendo como hermanos él terminó él y yo terminamos siendo inseparables formamos una amistad muy bonita hasta el punto que se volvió como un hermano para mí yo sé que lo mismo para él terminó siendo el padrino de mi hijo y nada y terminamos siendo personas que no podíamos o sea nos contábamos todo absolutamente todo y nos teníamos un cariño muy afín lastimosamente pues se me fue se me fue para el cielo está con papito Dios pero es uno de los ejemplos que les digo me dio el gusto de conocer esa persona que me caía mal y mire terminé siendo como terminó siendo como un hermano para mí terminó siendo el padrino de mi hijo quien iba a pensar entonces ese es un ejemplo que les doy a las personas que digamos me tienen un poco de rencor odio resentimiento envidia o algo dejen el lujo de pronto conocer a esas personas a las que le tienen rabia fastidio de pronto termine siendo alguien importante en su vida entonces ese es el consejo nada Dios los bendiga parceros de nuevo a las personas que me ayudaron muchas gracias a las personas que me siguen dando el apoyo y bueno señores aquí volviendo después de un mes y medio del peor día de mi vida este fue el peor día de mi vida el peor día que yo pueda haber vivido pero bueno lo vivimos ya lo que pasó pasó gracias Diosito lindo Dios mío que no nos pasó nada que nos cubrió con su manto Guadita yo sé que también interfirió en eso muchos angelitos tenemos en el cielo que nos ayudan a diario en nuestra profesión muchísimas gracias a todas las personas Diosito lindo y parceros esto demuestra que nadie está exento de un accidente en cualquier momento podemos tener un accidente entonces cuídense mucho en carreteras señores compañeros ya que tienen hijos hermanos papás primo familia que lo espera gente que los quieren ver de vuelta entonces parceros a cuidarse mucho en las carreteras pilas con las imprudencias de estas cosas aprendemos entonces la idea es no volver a cometer errores que tal vez pudimos haber tenido y cuidarnos mucho en carretera ya que nuestros hijos esposas papás primos hermanos nos esperan en casa entonces nada parceros Dios me los bendiga en carretera muchísimas gracias y bueno ya vamos a salir de aquí lo que les digo esto es una mezcla de emociones volver aquí yo quedé ahí ahí en la mula sin poderme salir yo apenas me sacaron los bomberos yo vi a Macarena acá y yo no podía no aguanté el llanto señores pero yo veo esto y yo verdad doy muchas gracias Dios mío como no no me maté aquí aquí puede haber quedado Dios mío mi último mi última abierta de ojos aquí mi último respiro pero Diosito Dios mío nos tiene para otros propósitos nos tiene para otras cositas en la vida entonces hay que seguirse muchachos hay que seguir luchándola y vamos con toda parceros un mes después señores aquí estamos pusieron esto nuevo yo me llevé esto tuvieron que también romperlo para poder sacar a Macarena bueno y mis copitas pues me las llevo rescate tres el resto se debe la robaron y aquí hoy estamos señores papito Dios aquí seguimos en pie de lucha el lema de nosotros es nos caímos juntos nos levantamos juntos Macarena mire un mes después aquí estamos mi amor gracias señor gracias a la empresa también mire que nos ayudó a los dos a los dos nos ayudó porque a ella la ayudó la levantó y la pusieron bella otra vez y a mí me ayudó apoyándome me dieron todo su apoyo señores bueno me dieron todo su apoyo estoy muy agradecido con ellos y vivo muy agradecido con la empresa muchas gracias en serio señores por el gran apoyo directivos administrativos operativos gente personal de mantenimiento personal de HCQ de seguridad de recursos humanos mejor dicho todo parceros muchísimas gracias a todos los que vean este video estoy muy agradecido es una empresa que me lo ha dado todo en tan poco tiempo parceros y al compañerito caído dios me lo bendiga y lo tengan su santa gloria algún día nos reuniremos todos en el cielo parcero entonces jefecito cuídese mucho dios me lo bendiga espero pues le hagan un monumento bien bonito ahí donde quedamos y bueno muchísimas gracias espero pues hayan compartido lo que yo compartí en este video con ustedes señores dios me los bendiga y bueno seguimos nuestro camino un mes después señores aquí está Mac aquí seguimos dando logras señores juntos como debe ser y el lema de nosotros siempre era nos caímos juntos nos levantamos juntos señores aquí estamos de nuevo vamos a dar lora y bueno nos despedimos de este lugar que nos trajo feos recuerdos señores nos trae feos recuerdos bueno y como todo hay que dejar las cosas en el pasado ya lo que fue lo que pasó pasó señores y nada ya dejamos el sitio ya un mes después un mes y quince días nada parceros muchas gracias por compartir esta experiencia conmigo dios me los bendiga grandemente y gracias por compartir esto conmigo cuídense mucho dios me los bendiga nos vemos en un próximo video parceros